Otra cosa que le pregunto siempre a todos los invitados Y que quería apuntar ahí también Es el top 5 De freestylers histórico Bajo tu gusto O sea, no hace falta que digas algo Objetivo de no, pues pasando tal Seguramente ese tal, no sé, el que tú quieras 5 favoritos O sea, de gustos, etc, vale Sí O sea, yo sé que nadie, bueno, no sé si alguien Lo ha puesto, a lo mejor y sí Pero para mí el top 1 Porque para mí fue lo máximo Fue piezas, o sea, de hecho Yo cada que veo piezas ahora que lo vi en la God Level Para mí es como de que lo veo Y me brillan los ojos, güey, ¿sabes? Por más que ya lo conozco, ya he platicado con él Y lo he visto en Twitch y platicamos Y así, o sea, para mí Es Jesucristo, güey, ¿sabes? Entonces Yo creo que pondría piezas como número 1 Aquí me pondría como número 2 O sea, aquí empieza Aquí empieza lo difícil No, pero me ha gustado Más de piezas, ¿eh? Me ha gustado O sea, yo cuando lo vi Yo no podía creer lo que hacía, güey, ¿sabes? O sea, en ese entonces Yo decía, es que bueno, este vato es un adelantado A su época, pero Total, total Un adelantado total Y no dos años, ¿eh? Unos cuantos Sí, 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 tal cual Entonces, cuando Imagínate, cuando me felicitó O cuando me Cuando me hablaba por acá Por Twitch o por Twitter No, yo parecía Una bomba de agua, güey Estaba todo mojado, ¿sabes? O sea, sí Empapadísimo Y cuando veo que, por ejemplo Reacciona a algo Y aplaude o dice algo Para mí es como Se me inunda el corazón Entonces, esa Yo creo que sería la primera La segunda Yo creo Que pondría A Mau Porque en vivo No hay Nadie como él No Tú ves una batalla de Mau en vivo Y te vuelves loco, güey Se te pone la piel chinita, güey Se te pone la piel chinita, güey ¿Sabes? O sea, es Es impresionante lo que sucede Con ese señor en el escenario En tercero Pero voy a interrumpirte Pero yo la mayor barbaridad Que he visto En directo Hacer una persona Yo creo Fue Mau Y esto es muy desconocido Pero Tío, Mau En la final De la primera Ghetto Dreams Que se hizo Le tocó contra Kacha ¿Vale? En la final Y Coge en el acapella Y le dice a Kacha Tú dices Que eres de aquí Pero vamos a enseñarte Cómo tratamos A los de lejos No sé qué Y el público empieza Hijo de su puta madre Y además Pendejo O sea, todo el público Coreando a la vez esa frase Y acaban de decirlo Y dice el mago Practica esas palabras Mirándote en el espejo Y yo me quedé como No, tío Vete a la mierda No, güey O sea, yo por ejemplo He visto cosas Que no mames O sea, por ejemplo En batalla de campeones Nos empezamos a tirotear De que Tú nunca me has ganado Y lo brinca el otro Y tú nunca me has ganado Y tú no me has ganado a mí ¿Qué chingado estás diciendo? Y luego le toca al Mau Y Mau Lo único que hace fue Y paró la batalla Y solo hizo eso Amigo Eso está subido Necesito ver eso Eso está subido No sé si está subido Pero fue en batalla de campeones No me acuerdo qué ciudad Pero lo estábamos tirando así De que No, yo te gané a ti Ah, no, sí está Debe de estar subido Porque yo me acuerdo Que vi la O sea Yo me acuerdo Que yo le tiré la rima a Chuty De que él estaba al lado De Johnny Beltrán Y le dije algo así Como de que De hecho yo fui el que empezó Porque le dije Chuty, tú cómo te vas a burlar De este MC Si el que siempre te ha ganado Nunca me ha ganado a mí Y luego salió Lobo A decirme Pero si tú nunca me has ganado Y así se fueron todos Y de repente sale Mau Y Mau nada más Le hace Y no, o sea Qué guapo, tío O sea, literal no dijo nada O sea, el vato Y ya Con eso Con eso Nos ganó a todos, ¿sabes? Qué guapo Sí, Mau Es una bestia O sea Sí, es increíble Y De tercero De tercero Yo pondría A Skone O sea Skone Muy bueno señor También, sí O sea, yo Yo la verdad Es que se lo he dicho O sea, lo respeto mucho Porque Me impresiona Cómo pasan las generaciones Y sigue siendo top O sea Sí Yo veía sus batallas Junto con las de piezas Güey En la misma nacional En las mismas regionales Etcétera, etcétera Y la sigo viendo ahorita O sea O sea, lo veo ahorita Y es como No puedo creer Que desde ese entonces Hasta ahorita Se haya mantenido O sea, con todo lo que ha evolucionado El freestyle Es que es dificilísimo O sea, ahorita sale un niño De la plaza, güey Y con muchas más habilidades Métricas, técnicas Que yo Y me pone una chinga Y a Skone no se la pone Ya ves O sea La frase de lo difícil No es subir Lo difícil es mantenerse En Skone A la perfección, ¿sabes? O sea, no Sí, sí, sí Ese señor es pura historia, güey O sea, es pura Y lo peor Es que no nada más les gana Sino que los humilla, güey O sea, eso ya es Es como el señor sabio Es como el señor sabio Que te pendejea, ¿no? Que te dice Quítate, mocoso Tú no sabes Total Entonces Creo que a Skone Lo pondría como tercero Aparte, siento que Se le infravalora mucho Lo que ha logrado Creo que El hecho de que A los mejores de la historia Él sea El que les ha ganado Sí O sea, es como No Dale su lugar Total En cuarto En cuarto ¿A quién pondré así? Así por gusto Creo que en cuarto Pondría a Chuty Vale Porque la verdad O sea, lo que hace Chuty Me sorprende Pero mal Mal, 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 mal La primera experiencia Que tuve yo De impotencia Fue en una batalla Contra Chuty ¿Sí? En Pangea Tanto así Que me olvidé de asesino O sea, yo me olvidé De que asesino existía En esa batalla Porque me acuerdo Que Chuty Me aventó la rima De O sea Se la dijo a Jaker Pero fue con O sea, el golpe fue para mí Que me acuerdo que le dijo Le dijo a Jaker Te dejan escoger De todo el mundo Y vienes con Skipper Es ir a un restaurante Michelin Para comerte un sneaker Uy, tías Y yo Y yo me acuerdo Que seguía yo Y yo dije ¿Qué vergas digo yo? Que sea mejor Que lo que me acaba de decir O sea, ¿qué le digo? Entonces Me acuerdo que eso generó Una sensación de impotencia En mí Y desde ese entonces Una de mis metas Ha sido enfrentarme otra vez A Chuty Para ver que tanta impotencia Me deja ahora ¿Sabes? Yo es la Yo es la primera persona En mi vida Después con Gacir También lo he sentido La verdad Pero que viéndole rapear No entiendo Cómo funciona Su proceso mental ¿Sabes? De cara a llegar A algunas ideas Que suelta algunas veces Es como que El resto Pues me pueden parecer Más buenos o más malos Pero digo Ok, vale Pues ha ido de aquí a aquí Después ha girado por aquí Y al final ha llegado aquí Y él es como No sé qué coño ha hecho De aquí a aquí O sea, me pierdo No lo sé Fíjate que yo me he enfrentado A los dos O sea, individualmente A Chuty nunca Pero me he enfrentado A Gacir, individualmente Y a mí Gacir No me impone nada ¿No? O sea O sea, obviamente Es un rival muy bueno Y me ha ganado O sea, tampoco puedo decir Como de que O sea, que es un estúpido O algo así Porque no Yo lo quiero mucho al enano Pero O sea, ni de cerca Sentí lo mismo Que cuando me enfrenté Con Chuty en duplas O sea, contra Gacir Inclusive las dos veces Que me he enfrentado Siento que al menos Entro al golpe contra golpe O sea Sí Y sus golpes Podrán ser más fuertes Y al final acaban ganando Pero al menos Entro en la ronda De golpe contra golpe ¿Sabes? Claro Con Chuty en aquella ocasión O sea, ni de cerca O sea, era como Si intentara golpearlo Ajá, exacto Era como si intentara golpearlo Y no pasara nada ¿Sabes? Yo cuando batallé con Chuty La FMS Salamanca Te prometo Que acabó la ronda personajes Que era la tercera ronda Y yo de verdad Por un momento pensé Fingir estar mal Y irme A ver, aquí ya he perdido Ya no voy a hacer nada Quedan 15 minutos Que es que van a ser Él pegándome Hostias Es que ya no hay Ninguna chance de nada Quería irme Quería irme No era ni la mitad La batalla Quería irme Es un cabrón Es un cabrón Sí, no, de verdad Sí, sí es Sí es otro asunto Este señor Y en quinto ¿Quién podría poner en quinto? En quinto Es un lugar bastante Bastante disputado El quinto lugar Porque hay freestylers De antaño Que me gustan mucho Y hay freestylers Actuales Que me gustan Que me gustan mucho O sea Dura decisión Siento O sea, por ejemplo Siento que podría poner A A enciclopedia Por ejemplo Ok Pero el hecho De que Sus últimas participaciones Tanto en God Level Y en FMS en México No me gustaron Me lo bajo un poco ¿Sabes? Claro O sea, si hubiera quedado En la leyenda que era Yo hubiera dicho Como no En enciclopedia Así Full HD 4K ¿Sabes? Pero Pero no sé Eso Eso me lo baja Un poco Los Los escalones No sé Ahí habría Un par Podría poner Entre ellos A A enciclopedia ¿A quién más Podría poner ahí? A Khan En su momento Ok Y a Papo Ok O sea En ese escalón Yo creo que Yo creo que O sea Cada uno De su generación Pero Sí Yo creo que 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 por igual O sea Porque Sí Lo que O sea A Khan En su momento O sea Yo la verdad Es que yo veía A Khan Y yo decía Es que no sé Cómo lo hace No Además Khan Creo que Es verdad Que en su regreso En esa temporada FMS He conseguido Los cero puntos Y tal Pues bueno Pero Khan En su momento 2013 La regional Esta de Zaragoza Que tiene la batalla Con Mogli Haug La batalla Con Eso era La batalla Con Chuty De Kacha En el rayo Hasta el diamante Es un espectáculo Eso Igual hay mucha gente Que lo único Que he visto De Khan Es el Khan De FMS Y es verdad Que en FMS Pues no estuvo Tanto a la altura Pero Chavales O sea El Khan De ese tiempo O sea Tanto siquiera Que yo Que yo me acuerdo Que los emparejaron En la nacional En octavos Sí En contra Chuty Y Yo dije Ya está O sea Aquí sale el campeón O sea Es que O sea Esta era la final O sea Yo estaba súper emocionado Por ver un Khan Chuty en la final Y al final Se enfrentaron en octavos Ya ves Y lo que haya sucedido Después Pero Pero no O sea O sea Para que yo lo haya visto Al nivel de que le podía competir A Chuty en ese entonces O sea De tú a tú Que para mí Chuty era algo sorprendente Sí Sin duda Yo creo que Hablaba mucho De lo que era Khan En ese entonces Total Ok Bueno pues bueno Muy buen top He de decir que ha sido De los tops Que más me han gustado De los que ha tirado aquí la gente La verdad Muy buen top Me quedo Además hay gente Pues se ha metido por ejemplo A Khan Que Khan no lo había metido nadie Es una opción que me sirva a tope Piezas por ejemplo No sé Me ha gustado Me ha gustado Gracias por ver el video